¿Qué es el club de los 27? Una playlist para pasar con calma el día. Algunas personas creen que es una edad maldita para los músicos y también se asocia con la mala suerte del 27 ya que en algunas creencias se dice que este número es diabólico o malévolo. Las figuras que a la fecha han caído en esta tragedia son, Brian Jones, británico, músico multi-instrumentista. Era el guitarrista de la banda de Rolling Stones. Durante los primeros años de la agrupación fue su líder. El 8 de junio de 1969 en su nueva mansión con piscina aclimatizada, que había sido propiedad de A.A. Milne, el autor de Windy Adepoe, los miembros de la banda de ese entonces se reunieron para comunicarle a Brian que estaba despedido y que iba a ser sustituido por Mick Taylor. Noticia que no tomó muy bien y terminó con una disputa. Fuente, monitor picture casi un mes después alrededor de la medianoche del 2 de julio, su novia Anna Walling, encontró el cuerpo de Brian con la cabeza debajo del agua, en la piscina. Anna creyó que se le podría recuperar y aseguró que todavía tenía pulso. Pero cuando llegó la ambulancia, el médico solo tuvo tiempo de certificar su defunción. Una de sus citas fue, sí, quiero ser famoso, y no, no quiero cumplir 30 años. Jimi Hendrix considerado como uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. En 1968, Rolling Stone le nombró músico del año. Discan Music Echo le distinguió con el título de mejor músico de 1969 y en 1970 Guitar Player lo nombró el mejor guitarrista del año. El 18 de septiembre de 1970 Hendrix estuvo hasta tarde en una fiesta, y su novia Monica Dandeman, fue a buscarlo para dejarlo en su cuarto en el Hotel Samarkand, lugar donde Hendrix tomó nueve pastillas para dormir y esto más la ingesta grande de vino en la fiesta le provocó una intoxicación. Posteriormente lo llevaron al hospital donde se creía que ya estaba muerto, pero años después se supo que en realidad Jimi no iba muerto, sino que cuando lo llevaban en la camilla el paramédico no giró su cabeza para que éste pudiera vomitar en el suelo causando que se atragantara con su vómito y muriera. Fuente, Taringa.net Janice Hoplin Janice Lynn Joplin fue una cantante estadounidense caracterizada por su personalidad rebelde y su espíritu libre. La primera mujer en ser considerada una gran estrella del rock and roll. El 4 de octubre de 1970 Janice no llegó al estudio de grabación Sunset Sound Record de Los Ángeles para seguir trabajando en el tema Burie de Live in the Blues. John Cook se preocupó por la demora y decidió ir a buscar la Ilanmark Motor Hotel ubicado en el 7047 de Franklin Ave. Al entrar a la habitación 105 la encontró en su cama, sin vida. Para ese momento Janice llevaba 16 horas sin vida, ya que se dice que había llegado al cuarto cerca de la una de la madrugada y se estima que 45 minutos después falleció por una sobredosis de heroína, aunque las agujas nunca se encontraron. Se dice que dejó 2.500 dólares para que se hiciera una fiesta en su honor en caso de morir. Misma que se llevó a cabo pocos días después de su fallecimiento donde los invitados consumieron marihuana en su honor, fuente, y mirante punta con Jim Morrison vocalista de la popular banda de rock psicodélico de Dors. El fallecimiento de Jim Morrison es uno de los más enigmáticos en la historia del rock ya que nunca se ha aclarado que fue lo que realmente sucedió. El 3 de julio de 1971 a las 6.00 AM en París, fue encontrado su cuerpo sin vida sumergido al fondo de la bañera, esta con agua de color rosa CA. La declaración oficial dice que fue una insuficiencia cardíaca, otros creen que fue un suicidio por sobredosis, existe una teoría de que fue un asesinato involuntario y hasta se ha llegado a especular que este nunca murió, sino que todo fue parte de una puesta en escena para desaparecer del mundo de la fama. Fuente, de Balongo.com Kurt Cobain cantante y guitarrista estadounidense de la banda Nirvana. Tras el éxito de Nevermind, Nirvana fue etiquetado como la banda principal de la generación X, y Kurt como el portavoz de una generación, se suicidó el 5 de abril de 1994 disparándose con una escopeta. El cuerpo del cantante fue descubierto tres días después en una habitación encima de su garaje por un empleado de una compañía eléctrica, se concluyó que éste había muerto de un disparo en la cabeza además de encontrar una sobredosis de heroína en su sangre. A un lado del cadáver de Kurt Cobain se encontró una carta para su hija y su esposa donde hablaba del amor que les tenía ambas, fuente, 3djuegos.com. Amy Winnie Ose fue una cantante y compositora inglesa de jazz, R.I.B., Soul, debido a su alto registro vocal fue reconocida como una de las voces más especiales de las que se tuviera conocimiento. El guardaespaldas de Amy declaró que vio a la cantante riendo, escuchando música y viendo la televisión a las 2 de la mañana del día de su muerte, a las 10 de la mañana la vio tendida en su cama y trató despertarla sin éxito cosa que no le sorprendió ya que Amy solía dormir tarde después de una noche de fiesta. Poco después de las 3 de la tarde, hizo una revisión y la observó tendida en la misma posición que antes por lo que comenzó a sospechar así que decidió revisar el cuerpo y descubrió que no respiraba ni tenía pulso. Poco después se hizo oficial su muerte el 23 de julio del 2011, y se concluyó que la causa fue intoxicación epílica. Su padre se despidió de ella diciendo, Buenas noches, ángel mío, duerme bien, mamá y papá te quieren más que nunca. Fuente, Fragrantica apuntó con más noticias en MSN a las mejores películas de verano de los últimos 25 años. Fuente, Cheapiz. Fuente, Chau.